¡Vamos a bailar con este grupo ecuatoriano para cada uno de ustedes! ¡Qué bonito! ¡Qué estreno! Soy el ser que más te ama a ti como nunca, nadie te amará Soy el ser que más te ama a ti y nunca voy a otro olvidar Tu cuerpo divina en mí, por si a ti no tú serás Este es el momento que seguir y olvidarte como te jamás ¡Qué beso! ¡Y vamos a mozar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y vamos a ir ustedes! Y yo te amé, te amo y siempre te amaré Porque tú eres un buen que me hice Y se viene mientras a mi lado esté Junto a ti feliz yo iré Y yo te amé, te amo y siempre te amaré Porque tú eres un buen que me hice Y se viene mientras a mi lado esté Junto a ti feliz yo iré ¡Y cuento! ¡Rico! ¡Esto es! Y vamos a mozar Para la gente del fondo también Con mucho mariño Y la gente del grande también Vamos a mover esa cinturita ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡ Todo momento pienso en ti, y olvidarte como de jamás. ¡Eso! ¡Todo se baila! ¡Vengo a Guambella! ¡Será el rincón negro para todos ustedes, nuestros hermanos secundarios! ¡Siempre te amaré porque tú eres un buen feliz! ¡Y sé bien que mientras a mi lado estés, junto a ti me hicieron bien! ¡Yo te amé, te amo y siempre te amaré porque tú eres un buen feliz! ¡Y sé bien que mientras a mi lado estés, junto a ti me hicieron bien! ¡Y eso es! ¡Juntos a nuestros hermanos ecuatorianos! ¡Los tocositos! ¡Vame yo! ¡Y les sigo a ser! ¡Aguagre ya!